Gente, en este vídeo vamos a hablar de la nueva rajada de Jaume Iopis, recordemos que dimitió de la Junta de Laporta y ha remetido de nuevo contra el presidente del Barça, vamos a ver la decisión de futuro que han tomado tanto el ex-Moliva como Samuel Umtiti y la última hora sobre la vuelta de Pedri a Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la remetida de Jaume Iopis a Laporta por la salida de Messi, y es que el argentino ya no es jugador del Barça y su salida va a provocar muchas discrepancias en el entorno azulgrana. La primera se produjo con la salida de Jaume Iopis de la Junta Directiva de Laporta tras anunciarse la marcha del argentino. El ex directivo culé no entendió que no se renovase a Messi y se marchó del club azulgrana a los pocos meses de haber empezado la legislatura. Iopis fue entrevistado en el larguero de la cadena SER y dejó muy clara su opinión sobre lo sucedido con Messi en el Barça y señaló directamente al CEO del club, Ferran Reverter y Florentino Pérez tras una conversación que tuvieron con Laporta. Comentó así, entre el CEO y Florentino convencen a Laporta de que tiene que echar a Messi y no firmar con CVC. Me he visto obligado a dimitir porque Joan Laporta me ha decepcionado, no ha cumplido su principal argumento en las elecciones, que era que iba a convencer a Leo Messi para tener la libertad de estar aquí con vosotros y decir lo que pienso. Y como socio del FC Barcelona, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido, hay una falta total de transparencia en este proceso, explicó Iopis a Álvaro Benito en la cadena SER. A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea. Se da la circunstancia también de que Ferran Reverter tiene amistad desde hace tiempo con Florentino Pérez y entre ambos le convencen y Laporta cambia radicalmente de opinión y se niega ya a seguir negociando. Lo que sorprende es que quedan 25 días para el fin del mercado, había tiempo para buscar soluciones, se niegan a negociar con Messi y con CVC, sería la solución perfecta para Florentino Pérez, podríamos reforzar al Real Madrid con Mbappé, apunta el ex directivo del Barcelona en el larguero. Jaume Iopis, ex miembro de la comisión SPA y Barça, anunció su dimisión después de la marcha de Leo Messi del Barça y en una carta dirigida al presidente de la entidad, consideró que se podría hacer mucho más para que Messi se quedara. En la misiva que adelantó Sport, Iopis se muestra muy contundente diciendo Messi era patrimonio importante del Barcelona, ya veremos cuando llega la Superliga si llega y mientras reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid, el plan perfecto de Florentino. Por tanto chicos nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que Florentino fue uno de los encargados de convencer a Laporta de la salida de Leo Messi del Barcelona? Vamos a hablar ahora de Ileis Moriba y la decisión que ha tomado el canterano sobre su futuro. El centrocampista es uno de los grandes problemas que tiene que resolver en las próximas semanas el Barcelona. Termina contrato en junio de 2022 por lo que es necesario renovarle esta campaña para que no se vaya gratis dentro de un año. Precisamente por esto el Barça trabaja en esta ampliación desde hace tiempo, pero todo se ha complicado debido al dinero que están pidiendo sus representantes. Desde la semana pasada se dice que en el club están hartos de la situación y de los agentes del medio. Parece que desde dentro se cree que el entorno del hispanoafricano no quieren negociar y por eso se le ha dado un ultimátum o renueva o se pasa la temporada que viene en la grada. El pulso ha empezado y ahora mismo la sensación de que la jugada va a perjudicar tanto al Barcelona como al de Conacri. Según Mundo Deportivo Ileis está dispuesto a pasarse el año sin jugar con tal de marcharse gratis en 2022. Aunque el canterano sabe que es una situación delicada y que será muy complicado estar, una campaña sin jugar vería la luz al final del túnel con la prima que se llevará dentro de un año. Entonces tendrá ofertas muy importantes y podrá ganar muchísimo dinero, algo que le seduce tanto a él como a sus representantes. En la mencionada información aseguran que Moriba tiene en mente el caso de Mateu Morey que estuvo en su situación hace un par de años. El ex canterano se negó a renovar y una vez recuperado de una lesión que mantuvo KO varios meses se pasó el resto del curso en la grada. Una vez concluyó la temporada el carrilero fichó por el Borussia Dortmund donde la pasada campaña jugó bastante. Además parece que el Leipzig se ha sumado a la lista de pretendientes del centrocampista. Los alemanes son expertos en potenciar a jóvenes promesas y podría ser un gran destino para él. No obstante da la impresión de que Leipzig acabará en la Premier en 2022 ya que allí le ofrecerán más dinero. Chelsea o Manchester United le tienen en cartera e irán a por él si se confirma que no va a renovar con el Barça. Cabe recordar la última oferta del Barça a Moriba. Los culés están dispuestos a ceder en los años de contrato para que pueda renegociar su sueldo lo más pronto posible. De esta forma la extensión que se le ofreció fue hasta 2025 algo que parecía gustar en el entorno del futbolista. De esta forma si rinde podría negociar un aumento en 2023 o en 2024 cuando la situación económica del Barça sea mejor. Esa es la propuesta y no cambiará por lo que será decisión de los representantes de Leipzig si rechazarla o aceptarla. Pero ahora parece que el pulso está echado y Leipzig está presto y dispuesto a estar en la grada una temporada. Vamos a hablar ahora del futuro de Samuel Omtiti que se ha plantado definitivamente. El central no se va a rendir y sigue obsesionado con quedarse este curso que viene en el FC Barcelona. Es uno de los Descartes que ha señalado la puerta pero a pesar de eso su intención sigue siendo quedarse y demostrar que tiene nivel en el Barça. Por ello el Galo ha trabajado más que nunca estas vacaciones para poder llegar a la pretemporada en la mejor forma posible. Algo que ha conseguido. El defensor se siente mejor que nunca físicamente y hacía mucho que no se encontraba tan cómodo en el campo. De hecho los médicos del conjunto barcelonista han examinado su rodilla tocada y su físico en general. Y se han sorprendido al ver lo en forma que está en estos momentos. El se siente más rápido que en campañas anteriores. Más ágil y también más seguro a la hora de salir al cruce o de aguantar carreras ante los delanteros. Por todo ello Big Sam no quiere marcharse del Barcelona y en caso de tener que hacerlo tiene claro que no se irá para jugar en cualquier lado. Tal y como apunta en el mundo deportivo el futbolista decidió hace tiempo que no se marchará del Barça a no ser que su destino sea un club de nivel. El franco camerunés solo se irá a un equipo Champions que aspire a cotas importantes por lo que ya habría descartado aceptar las propuestas de conjuntos menores que han llegado por él. Desde Turquía ha llegado una oferta del Besiktas mientras que desde Francia se han movido por él Monaco Iniza. Sin embargo Umtiti no tendría ninguna intención de aceptar alguna de estas propuestas y su idea sigue siendo quedarse o salir a un club importante. Su gran objetivo es seguir en el Barça y convencer a Ronald Koeman pero no descarta marcharse en caso de que algún equipo top le quiera. Pero mientras ese club top no llegue a por él el de Jaundé seguirá trabajando y luchando por un puesto en el Barça. Mientras tanto en la entidad barcelonista le siguen buscando salida. Por tanto chicos así está la situación con Samuel Umtiti a día de hoy. Y ya para acabar vamos a hablar de la vuelta a los entrenamientos con el Barça de uno de sus cracks de Pedri González. El centrocampista volverá a entrenar este miércoles con la primera plantilla del Barcelona. Se incorporará concretamente al trabajo con sus compañeros tras disputar la final de los Juegos Olímpicos ante Brasil donde alcanzaron la medalla de plata. Dicha decisión la tomó el joven de 18 años pues Ronald Koeman le había dado libertad hasta el 18 de agosto según informó el diario ASS. Con 73 compromisos disputados en la última temporada Pedri decidió no tomarse al menos un par de semanas para descansar tras un durísimo desgaste físico y mental. Ha sido uno de los futbolistas que más minutos ha acumulado y todo parecía indicar que iba a estar ausente en el inicio del curso. De hecho Pedri se convirtió en solitario en el futbolista que más partidos disputó durante la pasada temporada. Hasta la final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Brasil el mediocampista igualaba con Bruno Fernández el primer lugar de la lista de jugadores con mayor cantidad de compromisos. Ahora este hecho obliga a la prudencia de cara a la jornada 1 de la Liga Santander debido a que al contrario que Pau Torres con una situación similar Pedri no está descartado para empezar. Dependerá entonces de Koeman quien deberá darle el mayor descanso posible con el fin de evitar una posible lesión del joven futbolista y es que incluso se habla de que el Barcelona pedirá un permiso a la Federación Española para que no sea convocado en los primeros compromisos de la Roja en septiembre. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!